La Quinta Brigada del Ejército Nacional ha logrado una importante captura en el marco del cumplimiento del Plan Ayacucho, destinado a debilitar las capacidades de las amenazas en la región. Tropas de esta brigada, en colaboración con el CTI de Barranca Bermeja y la Fiscalía del Magdalena Medio, llevaron a cabo la detención de tres presuntos integrantes del Frente 12 de la Segunda Marquetalia en el corregimiento de Lopon. Se trata de la captura de tres presuntos integrantes del denominado Frente 12 de la Segunda Marquetalia de las FARC, entre ellos el principal cabecilla alias Felipe. Entre los capturados se encuentra alias Felipe, presunto cabecilla principal del Frente 12 Isaías Pardo de la Segunda Marquetalia. Se le atribuye la responsabilidad de intimidar a la población civil mediante amenazas, cobro de extorsiones, constreñimiento armado y extracción ilícita de hidrocarburos, entre otros delitos. También se les vincula con la presencia armada en el corregimiento de Puente Sogamoso en el año 2023. Ellos, el año anterior, en el mes de agosto, estuvieron haciendo una presencia el día 10 de agosto en el sector de Puente Sogamoso, donde estuvieron pintando unos grafitis. Posteriormente, estuvieron distribuyendo panfletos intimidatorios y extorsivos y, de igual manera, estuvieron instalando vallas alusivas al Frente 12 de la Coordinadora del Pacífico. Lo más importante de antecedentes es un video que ellos difundieron el día 30 de enero del presente año, en donde un grupo de bandidos de esta organización, encapuchados y enfusilados, estuvieron amenazando al departamento de Santander, a todos sus pobladores, indicando que iban a iniciar una serie de acciones intimidatorias y extorsivas en toda la región. Durante la operación se incautaron armas de fuego, municiones, dispositivos electrónicos y material de intendencia militar. Los detenidos están siendo judicializados por delitos relacionados con la fabricación, tráfico o tenencia de armas de fuego, entre otros. A este grupo se les incautó un importante material de guerra, entre estos tres fusiles, una pistola, una granada, 20 proveedores, munición de diferentes calibres, material de intendencia, uniformes y lo más importante, unos brazaletes del Frente 12 que utilizaban precisamente para generar esa intimidación y esa amenaza hacia la población civil. Con esta acción se neutralizan las intenciones del Grupo Armado de la Segunda Marquetalia de expandirse en el departamento de Santander, lo que contribuye a debilitar su accionar delictivo y amenazante en la región.